Vamos a dibujar un pingüino. Primero dibujaremos unos círculos. Representarán el cuerpo y cabeza de nuestro animal. Une los círculos. Intenta repetir los mismos pasos. Dibuja más círculos. Dibuja el pico, las aletas y los pies. Dibuja el pico, las aletas y los pies. Dibuja el pico, las aletas y los pies. Borra todas las líneas rojas. ¡Te ha quedado muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!